Ya no quiero contar, no quiero pisar Ya no quiero llevar una vida ejemplar Si me voy que sepas que está bien Ya no quiero contar, ni dejar de contar Solamente flotar en el aire Ya no quiero llevar una vida ejemplar Si me voy que sepas que está bien Ya no quiero pisar el camino al andar Cierro mis ojos, flashean recuerdos Muchos de los míos no tuvieron suerte Arriesgaron mucho buscando remedio Quisieron volar y cambiar su presente Ya no sé si resto, me sobra tiempo Si sobrevivo es por esos momentos Miro hacia atrás, se derrumba mi cuerpo Mucho mal tiempo, mucho mal tiempo Y yo en el epicentro, vivo por lo que muero Por lo que muero, como el acero Y yo... Miro hacia atrás